Lo más bonito que me ha pasado en la vida Solamente eres tú Lo único que quiero tener en mi vida Eres tú Te quiero mucho y te amo todavía Eres tú Aún te pienso y te anhelo cada día más Eres tú Eres tú Déjame explicarte Aún te quiero para amarte No puedo olvidarte Eres la luz de mi vida Ella tiene algo que me inodiza Que me domina cuando ella me habla Y en las noches ella me amará Dame una señal que te quiero demostrar Dame una señal que te quiero explicar Dame una señal que no te voy a fallar Prometo que no te voy a fallar Dame una señal que te quiero demostrar Dame una señal que te quiero explicar Dame una señal que no te voy a fallar Prometo que no te voy a fallar Lo más bonito que me ha pasado en la vida Solamente eres tú Lo único que quiero tener en mi vida Eres tú Te quiero mucho y te amo todavía Eres tú Aún te pienso y te anhelo cada día más Eres tú No quiero volver a dejarte El pasado fue oscuro Yo me sentía como un niño abandonado No te alejes de mi lado No puedo volver a dejarte El pasado fue oscuro Yo me sentía como un niño abandonado No te alejes de mi lado Dame una señal que te quiero demostrar Dame una señal que te quiero explicar Dame una señal que no te voy a fallar Prometo que no te voy a fallar Dame una señal que te quiero demostrar Dame una señal que te quiero explicar Dame una señal que no te voy a fallar Prometo que no te voy a fallar Lo más bonito que me ha pasado en la vida Solamente eres tú Lo único que quiero tener en mi vida Eres tú Te quiero mucho y te amo todavía Eres tú Aún te pienso y te anhelo cada día más Eres tú Yo ya uní la melodía Y ahora vengo con esta Mi fantasía Dices Dodi Music SFD SFD Es llama Quito que la monta Mitch López Audio extremo Kendri Mira que nosotros somos Lo que comandamos en la calle En la calle Y ahora vengo a ti Yo ya uní la lógica En la calle Yo ya uní la lógica Y ahora vengo a mí Y ahora vengo a mí Te quiero mucho y te amo Yo ya uní la noche Gracias.